Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedora y el video de hoy es completamente diferente a lo que están habitualmente acostumbrados a ver en mi canal. Resulta que voy a hacer una cirugía plástica y ustedes me van a acompañar. Así que ustedes y yo, vamos al cirujano. Ya estoy aquí en el consultorio, acabamos de hacer el diagnóstico y el doctor me está contando qué vamos a hacer y yo también quiero que ustedes se enteren, así que nos va a contar. Bueno, básicamente lo que le vamos a hacer a Heidi es un contorno facial, mejorar el contorno facial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mejorar un poco la grasita que tiene acá los lados y un poquito la grasita que tiene acá la parte del cuello. Al mejorar eso, vamos a lograr que se vea muchísimo más el ángulo mandibular. El ángulo mandibular hace, cuando esto empieza a caer, hace que la cara tenga una apariencia un poco mayor. Al tener esto bien marcado, va a tener una apariencia mucho menor. Entonces vamos a quitar un poquito de grasa de los lados, un poquito de grasa de la parte del cuello y vamos a mejorar así todo el contorno facial. Hoy es 4 de marzo, hoy iniciaremos el proceso. Bueno, iniciaremos no, de hecho esto inició hace ya un año. Sin embargo, hoy harán el procedimiento. Yo les voy a explicar un poquito mis razones por las cuales decido hacer esta cirugía. Sin embargo, el doctor nos va a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Como les decía, hace un año decidí, o como que tenía esa curiosidad acerca de las cirugías y esto. Me invitaron a un evento con el doctor Salazar y pues obviamente me pareció muy interesante. Investigué su hoja de vida y tiene mucha experiencia en cirugía. Y aparte pues está como afiliado a todo lado, es uno de los duros acá en Colombia. Si necesitan más información, pues de pronto les dejo en la caja de descripción y pueden investigar más de él. Porque pues realmente yo estoy muy segura y muy confiada en sus manos. Hace un año, bueno, como les decía, fui a un evento y me pareció muy interesante los procedimientos que él hace. Fui con mi mamá a una limpieza facial. Me pareció muy bonito además el lugar, súper estético. Además, como que también pude revisar esa parte de bioseguridad que es tan importante. Y comencé a tener confianza en él. Ya varias personas me habían hablado muy cercanas que habían ido a hacerse procedimientos con él. Entonces, bueno, entré en confianza y pues dije, ok, me voy a hacer con él. Porque es lo más importante que ustedes deben hacer en el momento que decidan hacer un procedimiento estético. Y es saber con quién lo van a hacer. No pueden hacer como por economía, meterse en cualquier lugar y pues investigar cuál ha sido la experiencia de ese cirujano. Algo muy importante que quiero que pues también lo entiendan y es que en Colombia la cirugía plástica realmente es muy habitual. Acá incluso muchas personas de otros países vienen a hacerse cirugías. No solamente por, de pronto, economía en cuanto a otros países, sino que además por calidad. Porque hacen procedimientos muy buenos y de mucha experiencia. Entonces, eso pues ya estaba como calmada. Estoy en Colombia, en la cuna de la cirugía plástica. Entonces, genial. Y lo voy a hacer con un doctor que es experto y aparte es como uno de los duros de aquí en Colombia. Entonces, pues fantástico. Yo en la caja de descripción les dejaré como datos de él en dado caso. Lo requieran porque pues yo se los recomiendo. Cuando yo les pregunté a ustedes en Instagram acerca de los procedimientos estéticos. La mayoría tiene ganas de hacerse procedimientos estéticos. Pero pues les da miedo. Incluso me di cuenta, más que la plata, es como con quién hacerlo o dónde hacerlo. Ya estoy en el consultorio. En un ratito van a comenzar a ver todo lo que me van a hacer. Así que estén pendientes. Voy a tratar de no mostrarles cosas como que sean muy fuertes. Porque no quiero que se vayan de este video. Pero sí trataré de contar un poco el procedimiento y el después. Tal vez no voy a poder hablar mucho justo cuando salga de aquí. Pero voy a tratar de grabar mi paso a paso de recuperación. Que es lo interesante. Entonces, mira para arriba. Marcamos primero algunos parámetros que nos van a orientar la parte anatómica baja. Como tenemos acá el borde de este músculo que es el estereocleidomastroideo. Esto me sirve a mí de reparo para ubicar algunos nervios. Esta parte, miren como se marca la papada. Entonces vamos a marcar acá el límite de la grasita. Y vemos como acá, también en esta zona, tenemos grasa localizada. Tenemos acá un poquito de grasa localizada. Vamos a marcar el ángulo mandibular. El ángulo mandibular es este ángulo que se forma acá. El ángulo mandibular es un ángulo que viene acá. Bien, ya han pasado dos días. Hoy es seis. Quiero que vean. Realmente se impresionaron al ver, no puedo casi hablar, pero al ver que casi no estoy inflamada ni tanto llena de morados. Este es mi primer control, entonces vamos a ver qué me dice el médico. Pero realmente yo no he tenido dolor y me he sentido bastante bien. Vamos a ver cómo evolucionan. ¿Para comer y todo ese había algún problema? Pues tenía que comer todo y ya. ¿Pero qué puedes comer durita? Sí, pero esta cinta no me habría mucho más como acá. Entonces no sé. Siéntate un poco, siéntate. Acá en esta parte de abajo, por la presión que hace la cinta acá, acá en esta parte de abajo es un poquito inflamado. Eso es completamente normal, te va a ir bajando. ¿Sí? Esta cinta te la va a dejar dos días o tres días más, o sea, comprete cinco. Y acá esta parte que estás inflamadita acá, eso va a ir bajando. Entonces tú misma, tú le cogerás así los manitos, te vas a empezar a hacer hacia abajo, hacia abajo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me va súper bien? Sí, realmente me he sentido bastante bien. Yo creo que no tenía dolor, ya se nota. O sea, sí inflamada, pero se nota el cambio. Todo el mundo me levanta. ¿Sí? ¿Qué te han dicho? Sí, eso. ¿Qué te ha más cercana? Que, pues sí, se nota. Nomás solo como que estoy ahí y ya se veía doble cara. Hoy es 13 de marzo. Acabo de llegar de control, como vieron. No hice introducción de ese control, pero bueno, estoy bastante bien. Me hicieron un ultrasonido y realmente me pareció bien interesante porque pues hay todavía inflamación, pero sí siento que después del ultrasonido hay mucho menos. Entonces, yo siento que solo para tener nueve días de la cirugía, pues estoy bastante bien. ¿Ustedes cómo me ven? Déjenme en los comentarios igual. Esto va a seguir un poco más de tiempo. Y vengo por acá a dar la conclusión de este video. Les estoy hablando en diciembre, muchísimos meses después de mi cirugía. Yo sigo súper contenta con mi perfil, con mi contorno. Creo que fue realmente el punto donde quería verme mejor. Tengo un autoestima alto, me quiero, me valoro, pero obviamente verme esos puntos mejora y no sé. Siento que puedo irradiar otro tipo de energía. Estoy muy contenta y realmente muy satisfecha de todo el proceso que pasé con Renovarte y con el doctor Salazar. Ya vieron todo el proceso antes, durante y después. Y ya les estoy hablando muchísimo después. Y estoy como muy satisfecha. He logrado hablar con muchos de ustedes que han tenido interés sobre la cirugía plástica. Y ya tengo como una referencia y una experiencia fuerte donde les puedo hablar y decir, por ejemplo, obviamente les recomiendo al doctor que les recomiendo hacer ciertas preguntas, ciertos cuidados. Y eso me parece muy interesante. Ustedes saben que a mí me gusta tener la experiencia para poderles enseñar a ustedes y creo que esta es una de ellas. Así que bueno, espero les haya gustado esta experiencia y que la hayan vivido conmigo. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron súper interesadas y se preocuparon por mí. Y también en Renovarte estuvieron muy interesados y preocupados durante estos meses. Y eso pues se los agradezco muchísimo. Un abrazo al doctor Salazar, a todo su equipo y bueno, a todas ustedes. Si tienen dudas, obviamente en comentarios. Les dejo también toda la información de Renovarte en cajita de descripción. Les mando besos y abrazos al por mayor. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.